6.7 FM, Radio Lodo A esta hora de la tarde, actívate, y te aspiras con el rugir inspirador Ya estamos listos familia, estamos listos, prestos y dispuestos Bien amigos ilustres, ya estamos listos, prestos y dispuestos para llevarte la reflexión del día Ándale, bueno, igual y no es una reflexión, de un tiempo a la fecha hemos dicho que prácticamente son lecturas Ajá, lecturas que te damos aquí, para que, bueno, puedan tener alguna enseñanza, algún mensaje bonito, lindo, precioso y hermoso Escucha lo siguiente, fíjate bien Al que tiene, se le dará, y al que no tiene, hasta eso se le quitará ¿Lo dice la palabra? A mí no me creas Pero muchas veces no entendemos la palabra de Dios, no entendemos la Biblia Porque, pues, normalmente somos bien literales Estamos acostumbrados a que cualquier cosa que se nos tenga que explicar Pues, prácticamente, nos la tienen que decir con, este, palitos y bolitas Con, vaya, sin dejar nada a la imaginación Por ejemplo, hace muchos años, cuando solamente teníamos el medio de comunicación de la radio Pues, de acuerdo a las radionovelas, ¿te acuerdas? Donde, pues, así con soniditos o con la voz del narrador Y en estos momentos, Porfirio Cadena, el ojo de vidrio, se trepó a su caballo Y se escuchaba el tocotó, tocotó Y nosotros teníamos que definir las características de ese caballo Si era blanco, si era negro, pura sangre, etcétera Y, bueno, cuando llega la tele, ya no tenemos la necesidad de estar imaginando nada Porque la televisión nos pone tal cual las imágenes, ¿no? Hasta ahí estamos bien Sin embargo, bueno, antes de que existiera la radio Imagínate las historias, las novelas, los libros Y nos teníamos que imaginar mucho más Ya ni siquiera teníamos el dato auditivo Bueno, en este caso, cuando escuchamos la frase Al que tiene, se le dará Y al que no tiene, hasta eso se le quitará Oye, pero si no tiene nada, pues, imagínate Aún cuando no tenga nada, pues, se le va a quitar Para que queden números negativos ¿Y de qué se trata esto, familia? Bueno, simple y sencillamente, es de la actitud Recuerda que otra frase, Versa Que no sólo de pan vive el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Entonces, nosotros que estamos hechos a imagen y semejanza Y tenemos esa porción divina De lo que se trata es de cuando alguien nos pregunte Oye, ¿cómo estás? De maravilla Oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo te sientes? Es magnífico Oye, ¿cómo te trata la vida? Con mucha bendición Porque para empezar, ya estamos aquí Ya estamos vivos ¿Y eso qué más bendición queremos? Bueno, sí, la bendición material Bendición en salud Bendición en recursos monetarios Para poder sufragar nuestros gastos Pero de lo que se trata es de que muchas personas Solemos ser negativas Bueno, me voy a incluir, claro Yo no me considero negativo Pero sí, en algún punto debo ser negativo Este, pero estamos en esta lucha constante para ser mejores Entonces, ¿qué sucede con aquellas personas que viven en un catálogo de calamidades? Oye, ¿cómo estás? Mmm, hay más o menos Oye, ¿qué? ¿qué? ¿cómo te va? Mmm, pues que te cuento Oye, pero que esto y que lo otro Y todo el tiempo se están expresando mal Y de la boca habla lo que hay en el corazón O la boca habla de lo que hay en el corazón Quise decir Entonces, imagínate cómo estará su corazón Lleno de negatividad De pesimismo De tragedias De calamidad Y entonces Ponlo en la mente Y el universo conspira para que suceda Entonces, no es de que vengan los ángeles De que venga el Todopoderoso Y te quite hasta lo que no tienes Sino que tú mismo te lo estás quitando Estás privando de todas las bendiciones que hay en el mundo para ti ¿Por qué? Pues Mmm, generas la conversación Y pienso Luego existo Tú no hablas por hablar Ya tienes en tu mente preparado todo ello Porque según tú Y tus pensamientos pesimistas Pues así es tu realidad Entonces, vamos a cambiar el chip Familia Podemos salir de la situación donde estamos Todo esto cambiando nuestra manera de pensar Recuerda, los pensamientos se convierten en palabras Las palabras en acciones Las acciones en hábitos Y eventualmente Pues el hábito define tu personalidad Entonces ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te trata la vida? ¿Tienes vida? Eso es ganancia Ya con eso Damos y caballeros Pues de esta manera estamos comenzando el rugido grupo Pero recuerda que ya estamos en la transmisión Facebook Live Y te invito para que entres a la página de Radio Lobo 96.7 es la que manda Vámonos con música Y esto se llama Se llama Se llama Nada más y nada menos Que Sergio Cruz Como el agua a la flor Amigos ilustres Los saluda Cristian Rodríguez Esperando que tengas una maravillosa vida Linda, preciosa y hermosa Y que esta vida esté llena de salud Dinero y amor Para ser efectivo esto Hay que compartir luz Hay que compartir amor Haz cosas buenas Y cosas buenas Tendrás en la vida De esta manera estamos comenzando El rugido grupero De Radio Lobo 96.7 la que manda De este lado del micrófono Tu servidor Cristian Rodríguez Y pues aquí estamos Echándole ganas Para llevarte toda la diversión Tu dosis diaria de diversión Ándale César Rodríguez Nos acompaña en la logística de audio Aquí en el programa de radio Y pues ya Me estoy viendo pixeleado ¿Qué pasa ahí? Bueno Como en cada tarde Te pido tu apoyo Para compartir Compartir el video Ya tengo los primeros Saludos acá En unos instantes Te los leo Nada más Vamos a compartir Nuestra transmisión Este Sí Empezamos un poquito tarde Pero este Pero aquí estamos Con la única Con el único fin De ser mejores Bueno A ver ¿Qué quiero? Quiero compartir A ver Quiten esto ¿Qué hace eso ahí? Este Sí Vamos a compartir Compartir ¿Qué? ¿Qué me falta? Me falta todo A ver Dame 10 segundos Con duración de 20 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 2 3 3 4 5 5 6 7 8 7 8 9 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 14 15 15 15 16 16 17 19 19 20 17 18 18 20 19 20 20 20 22 21 21 22 22 23 23 23 23 en la cual, sí, Cristian, fíjate que sí, yo he querido algo. Cuando yo digo, no, hoy estoy de maravilla, wow, súper wow, de otro nivel, y me pasan puras cosas bonitas en ese día. Sí, de repente alguna que otra complicación, pero no dejo de estar optimista y mira, se soluciona todo bien padre. O has estado en el asunto negativo, en donde, híjole, creo que sí, la otra vez yo nada más dije por decir que me sentía mal y resulta que ese mismo día me enfermé de no sé qué cosa. No sé, suele suceder, a veces pasa. Y bueno, entonces aquí te pregunto, ¿alguna vez te ha pasado esto? ¿O has sido testigo de alguien que es un, como lo decíamos, es un catálogo de calamidades? De repente, este, sí, mejor no, híjole. Entonces, pues aquí espero tus comentarios. Me encantaría que escribieras aquí con respecto de eso. Para empezar a generar la conversación, me encantaría ver cómo interactuamos. acá, ¿sale? Bueno, parece que ya compartimos la transmisión. Muy bien, damas y caballeros, pues, ¿qué te cuento? Fíjate, hay cosas bonitas en esta tarde. Hay cosas bonitas porque, pues, es martes, el primer martes de la semana. De hecho, es el único. Ok, ya. Bueno, damas y caballeros, pues, vamos a activar nuestro modo feroz. Vamos a activar nuestro modo feroz. Recuerda que tenemos aquí la dosis diaria de motivación. Tu dosis diaria de motivación. Y vamos a darle, este, vamos a esperar un tantito. Bueno, activa tu modo feroz, dinámico, enérgico, activo y optimista. ¿De qué se trata esto? Pues, precisamente lo que decíamos acá en el, en la reflexión del día, en la lectura de hoy. Que, pues, vamos a ponernos en este, en este modo. En el cual, si alguien nos pregunta, oye, ¿cómo estás? Además, estoy muy bien. Pero, imagínate que de repente, pues, hay algo que te hace falta. Hay que aplicar mucho sentido común para no irnos a los extremos. Ah, pues, Cristian dice que nos tenemos que sentir bien. Este, y yo no me siento bien. O sea, tengo una dolencia. Inclusive, tú eres médico. Y tú, médico, me estás preguntando que cómo estoy. Pues, yo sé que tú tienes las habilidades para hacer que yo me sienta mejor. Porque eres médico y tengo, me duele la panza, ¿no? Me duele la panza y eres gastroenterólogo. Y el gastroenterólogo me pregunta, ¿cómo estás? Ay, me siento de maravilla. Híjole. ¿En serio? ¿Por qué te agarras la panza, Cristian? Parece como si te doliera algo. Ay, no, no, cómo creerlo. Ay, me corregalo. Estoy a todo dar. Pues, no es tan sencillo. O sea, no podemos irnos a los extremos. O sea, sí, hay que buscar ayuda si de repente tenemos un problema. La cuestión es que no te claves sin que, pues, venga. Me espanté. Este, no te claves. Ahorita le seguimos, seguimos buscando ahí. Vamos a leerte los saludos de una vez. Ajá. El duelo feroz. Ay, sí, cierto, ya nos toca el duelo feroz. Esto es el duelo feroz. Damos y caballeros, jóvenes y jóvenes, niños y niñas, caramelos y bolitas. Llegamos al momento más emocionante de la radio en Tuxpan y es el duelo feroz. A esta hora de esta estación, que quede claro. Bueno, hoy es martes romántico, por lo cual te voy a recomendar dos temas facilisimísimos. Es martes de rugido bebé, o sea, rapidito. Vámonos recio, vámonos rápido. Ándale. Déjame platicarte antes de comenzar el duelo feroz, que este duelo feroz llega a ti gracias al amable patrocinio de Chevrolet. Find a new routes. Ándale. Nuestros amigos de Chevrolet te invitan para que marques el teléfono 783-106-8767. De esta manera, nuestros amigos, agentes de venta de allí de Chevrolet, se van a poner en contacto contigo para instruirte en todo lo que tiene que ver con enganche el financiamiento de tu Chevrolet. Anteriormente, pues, uno tiene, digo, si tú nunca has comprado un coche así, pues, de agencia, porque se vale, se vale. Yo tampoco. Entonces, ay, este, ¿cómo es? Este, autos usados, Facebook Marketplace, ¿no? Chihuahuas. No, yo hasta la fecha no, 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 no he tenido la oportunidad de vivir esa experiencia de comprar un auto de agencia. Pero, pues, la experiencia consiste en que, ¿sabes qué? Pues, no necesariamente lo tienes que pagar de contado. Si un coche te cuesta, no sé, 200 mil, 300 mil, dependiendo la cantidad, ¿no? Este, el coche que vayas a comprar, no es necesario que juntes toda esa cantidad. Chevrolet te dice, ¿sabes qué? Bueno, tanto Chevrolet como alguna otra agencia, dame un cierto porcentaje del costo total. No se puede ser un 10%, un 20%, dependiendo tus ingresos, dependiendo de dónde. Trabajas, cuánto ganas para ver tu capacidad de pago mensual, ¿sale? Entonces, no sé, suponiendo que el coche te cuesta 200 mil pesos, puedes dar de enganche que te gusta 50 mil pesos. Entonces, quedas a deber 150 y esos 150 mil se te dividen, quise decir, en ciertas mensualidades, ¿sale? Y bueno, todo, todo este tipo de movimientos matemáticos los hacen, obviamente, los agentes de venta. Por eso te recomendamos que marques al teléfono 783-106-8767. Y bueno, ya ellos te van a instruir. Obviamente, pues, Chevrolet se encuentra aquí en Boulevard Demetrio Ruiz Malerbe, esquina José Demchain, en la entrada Jardines, frente a Parque Niños Héroes. Entonces, acelérate y estrena ya tu nuevo Chevrolet. Damos y caballeros, en la primera esquina se presenta Los Temerarios y esta canción lleva por nombre Mi Vida Eres Tú. He pasado mucho tiempo ya sin ti, pero no puedo. Esta soledad amarga. Muy bien, damas y caballeros, aquí la tienes, un tema de los grandes, de los clásicos, de los himnos nacionales, de los temerarios. Aquí la tienes, se llama Mi Vida Eres Tú. ¿Pero qué crees? Los temerarios no la tienen nada fácil porque en la otra esquina se presenta una industria. ¿Cómo? Sí, es una industria. Y es una industria del... Ah, caray, a ver, a ver, a ver, a ver. En una industria se supone que fabrican cosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la zona industrial de aquí del puerto, ¿cómo se llama? Celaza, por ejemplo, que es Celaza Construcciones y Estructuras Latinoamericanas, Sociedad Anónima. Celaza, ¿sí? Ahí construyen, ¿no? Ahí fabrican estructuras, ok, ok. Tenemos otra zona industrial, Suecomex, también, ¿no? Allí construyen barcazas. Entonces, en industria del amor, ¿qué cosa hacen? No, no queda ahí, ¿no? Bueno, damas y caballeros, se llama la industria del amor y es el tema Rosas Rojas. Aquí la tienes, aquí la tienes, se llama Rosas Rojas con la industria del amor. Hacen canciones, canciones de amor, Cristian. ¿Qué otra cosa van a hacer? Ah, sí, claro, sí, sí, ok. Estoy volviendo muy brillante últimamente. Bueno, la pregunta del millón de olores, ¿tú por cuál votas? ¿Mi vida eres tú con los teme barrios o Rosas Rojas de la industria del amor? Tengo saluditos, los voy a leer con mucho gusto. Lía Bersabé, saludos y buenas tardes. Cordiales, Calzorullo. Morenita Martínez, bonita tarde de martes. Gracias, Morenita, yo te estoy queriendo tanto. También tengo saludos de Chemo, mi querido Chemo desde Monterrey, Nuevo León. Saludos a la comunidad Seibarrica, en especial a mi abuelita Agri. A mi mamá Andri, a la tía Deli y a mi hermana Rosy de Álamo. Complásemos con la canción A la Tóxica porque no la pusiste ayer. Mira, el departamento de quejas está ya en la cabina de controles. Ya sabes, el Messenger ahí, el WhatsApp, no sé. Bueno, yo aquí digo, Ceci Rodríguez, logística de audio, dirección de canciones. Ahí, sí, entonces, bueno. Lía, felicítame a mi esposo Artemio Navarrete y yo porque hoy cumplimos 12 años de feliz matrimonio por los... ¡Eso! ¡Muy bien! Lía Bersabé, un abrazote gigante del tamaño del mundo. Y bueno, que pasen muchos aniversarios más todavía, obviamente. Y ahí está la felicitación para ambos. Por eso dije un abrazote grandote para que pueda, este... Para que quepan los dos. Tengo llamada telefónica, vamos a ver de quién se trata. Bueno, bueno. Dígame, dígame. T-T-T-T-T-M, ¿cómo se llama usted? Muy bien, señor José Cresenciano. ¿Quiere mandar saludos a alguien? T-T-T-T-T-M, perfecto señor José. Muchas gracias por llamar. Ándale, adiosito, adiosito. Ahí está la llamada telefónica al teléfono 783-834-5749. Bien, todos suracanables. Tengo, a ver, este, otro mensaje acá. Dice Lía, a ver, ¿sabe? Pues voto por la industria del amor porque también nosotros acá nos estamos industrializando por lo civil. Bueno, hace 12 años nos industrializamos por el civil. Igual y fue antes, ¿no? ¿Qué? No, digo que escucharon una canción de industria del amor. Bueno, a ver, este, ahí está Lía. Perfecto. Bueno, Morenita Martínez, voto por industria del amor. Eso, muy bien. Ahí está Morenita. Marce Dalia, voto por industria del amor. ¿En serio? ¿En serio? Ok. Yo pensé en la canción de los temerarios todo el día, toda la mañana. Al rato voy a poner algo en temerarios. ¿Y contra quién? ¿Contra quién? Ya se nos hace tarde y no elegí la canción. Aquí, la primera que encuentre es que dice, a ver, algo que lleve amor, rosas, a ver, rosas. Y mira, pegó, pegó. Estoy anotando el voto de Marce. También tengo acá a Sonny Hernández Cabrera. Buenas tardes para todos. Amador Bartolo, vota por temerarios. Discúlpame esa. Ah, sí, sí, es Amador. Bien. Chemo vota por temerarios y dedicada a Lía Versabella, su esposo. Lía, tenemos un saludo para ti y una dedicatoria de parte de Chemo Junior. Ahí está, este. Ah, caray, pero. Ok, es que Lía votó por la otra. Bueno, ya está, Chemo, estoy anotando acá. Sonny Hernández Cabrera. No puede ser, damas y caballeros. Está, hace rato llevaba la victoria rosas rojas con tres votos y ahora ha ganado temerarios. Lleva cuatro votos gracias a Sonny Hernández Cabrera. Y pues hasta ahí se queda la votación. Vámonos con música. Y esto se llama, se llama, se llama, se llama. Ándale, es el estreno, claro. Bueno, damas y caballeros, pues bueno, en el inicio del programa te, te avisé de esta, de esta rola. Y pues aquí la tenemos ya lista, presta y dispuesta para que la escuches. Está, no sé, es algo raro. Habíamos escuchado a Grupo Fronteras solitos con el tema No se va. Lo escuchamos con Karim León, este, Bebé Dame, o ¿cómo se llama la otra? Este, los mensajes. Es que vuelvas, te pido que vuelvas, que vuelvas. Bueno, pues aquí la tenemos con Bad Bunny, el conejo malo, el, si tu novio no, ok. Bueno, se llama, se llama un por ciento y nada más para entrar en contexto. Cuando te queda uno por ciento de batería en el teléfono. ¿Qué haces? ¿Para qué ocupas ese uno por ciento? Y sabes que no traes ni batería de respaldo. No, no, de, uh, de aquí a que encuentres un cargador, de aquí a que llegues a tu casa, ¿qué harías con ese uno por ciento si estás enamorado? Bueno, de eso habla la canción. Y vámonos, uno por ciento, Grupo Frontera y Bad Bunny. ¿A dónde está? Bueno, debe estar acá, ya. Gracias. Sí. Te leí los labios, Regina, ¿cómo te llames? Cecilia Rodríguez, quise decir. Sí, quítame el cue. Damas y caballeros, si este video llega a... Si este video llega a veinte... Si este video llega a veinte televidentes, voy a gesticular con mi boca lo que leí. Ay, 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 este... Nissan, gobierno de Veracruz, aquí está. Radio Lobo, ¿qué? Radio Lobo, bueno. Bueno, dígame. Sí. ¿Hola? ¿Quién habla? Ay, gracias a Dios. Sí, pensé que, este, era una amiga que yo tengo que luego no me deja hablar. Eh, ¿qué pasó? ¿Mandé? No te escucho bien. A ver, más fuerte, por favor. Eh, sentado, aquí, trabajando. Vea que sí. Sí, gracias. Es que estoy haciendo dieta, yo creo, por eso. Sí, ya estoy un poquito más, más esbelto, más bueno. Sí. Eh, gracias otra vez. Sí, sí, claro. ¿Y tú cómo estás, Elisita? Oye, ¿a dónde trabajas? Ándale. ¿No está lejitos de tanto yuca? Órale, ¿y viajas todos los días? ¿Qué onda? Ah, ya, ya, ya. Perfecto. Oye, este, ¿y por cuál canción votas? ¿Qué no estás oyendo el programa? Ah, ya, 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 ya. Está a los temerarios con la industria del amor. Muy bien, este, Elisita, ya voy a anotar tu voto y, pues ya, gracias por llamar, Elisita. Voy a seguir con el programa, ¿sale? Igualmente, yo le digo, adiós, adiós. Nada más y caballeros, acaba de llamar Elizabeth desde tanto Xuca, Veracruz. Este, te estaba comentando, fíjate, comencé con esta noticia en el inicio del programa, pero no tenía listo el sistema de transmisión de aquí. Entonces, di al inicio del programa y luego puse el video, la transmisión y ya empezamos con la reflexión. Estaba diciendo al inicio del programa que, pues normalmente nosotros tenemos aquí en México mucho malinchismo o esta, esta costumbre de elegir lo que viene de otros lugares, lo que viene de otros países. Por ejemplo, voy a decir, sin ir más lejos, ¿no? Traigo una playera estampada de, ¿esto qué significa? A ver, ¿qué dice aquí? To, to, tournam, tournamen, 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 torneo, yo creo. ¿Torneo de qué? De polo. No lo creo, no lo sé. No, ¿sabes qué? No, creo que sí La que arreglé fue la de Jimena Ramos Paulette Ramos o algo así Ya, gracias Chihuahuas, salió mal la canción La subí a las carreras Gracias No estoy diciendo nada de ti, licenciada Este A ver Rosy Oaxaca Vota por Temerarios Aprovechando que me distraje Sí, estaba comentando que Normalmente nosotros, bueno Compré la playera porque estaba bonita Pero bonita, Cristian Es gris, a ti te gustan Playeras de color, bueno, ya Nosotros, no sé Hay algunas personas que sí Tienen mucha tendencia a Lo extranjero, por ejemplo No, pongo mi gorra Pongo mis aretes y me pongo mi Me hago un tatuaje por aquí Y luego por acá Y este Pues traigo mis pantalones rayados Pero pocas son las personas Que son así Con nuestra ¿Cómo se llama? Con nuestra cultura mexicana Una guayabera Veracruzana Por ejemplo Una camisa de manta Indígena Mil por ciento Un pantalón Pues también Puede ser un pantalón de vestir De esos Jarochos Un pantalón blanco Los botines También Las botas de esa carcamote Bueno, ¿qué más podríamos decir De la vestimenta mexicana? No sé Alguna prenda bordada Y bordada por manos mexicanas No bordada allá en la imprenta de bordados Que ahí está la máquina Chu, 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 chu Y hacen los bordados Perfectos e impecables Pero Lo que es el punto de cruz Sí Entonces Bueno En la música También preferimos cosas de otros lados Por ejemplo El rock and roll Este No Los géneros urbanos Entiendan así como géneros urbanos Estos géneros que Igual y no necesitan Tanta Tanta complejidad En la manera de cantar Llámese Rap Por ejemplo Y esta es la historia Pongan atención De cómo mi vida se transformó Cambio de arriba a abajo Sin embargo no te Llegué a ser el príncipe de todo Bel Air Au No Este Tenemos el El trap Mira que yo quiero Te No, no Mira que yo te Mira que yo te Voy a ir a ver Esta noche Y no sé qué Yo te voy a besar Y te voy a abrazar Con mi Voy con mi Dolce Gabbana Y empiezo a mencionar Muchas marcas No sé Ahí tenemos el trap Y luego No sé El hip hop Bueno ¿A dónde voy con esto? De que Pues acaba Bad Bunny Bad Bunny Acaba de grabar Con Grupo Frontera Y pues Híjole Ahorita seguimos con el chisma Damas Damas y caballeros Jóvenes y jovenas Niños y niñas Caramelos y bolitas ¿Qué te pareció Esta súper rola De Grupo Frontera Con Bad Bunny Bueno Este Afortunadamente No trae ninguna palabrota No trae Si se nota mucho ¿No? Se nota demasiado El cambio De cuando se detiene Tantito Grupo Frontera Y le da chance A Bad Bunny De que empieza a cantar Se escucha Muy raro El cambio Pero Bueno El gusto Se rompe en géneros Ya después Cuando se integra Grupo Frontera Pues ya Ya regresa Toda la normalidad Bueno Nada más por el estilo De Bad Bunny Bien Este La pregunta El millón de dolores ¿A ti qué te pareció Este súper éxito? Se llama Un por ciento Un por ciento Normalmente Nosotros decimos Uno por ciento Oye ¿Cuánto te queda batería? Oye ¿Me prestas Para mandar un mensaje? Híjole Es que nada más Me queda Un por ciento Como que nosotros Decimos uno ¿No? En lugar de un Bueno Así se llama el tema Y este Y pues aquí lo tienes Con Bad Bunny ¿Será acaso Que se va a poner de moda Las botas y sombrero A nivel latinoamérica? ¿Será acaso Que se va a poner de moda La carnita asada? Porque Pues Grupo Frontera Porque Regional Mexicano Este Bueno ¿Quién sabe? Pero ahí está A tu consideración Se llama Un por ciento Grupo Frontera Con Bad Bunny Damas y caballeros Vamos a enlazarnos Con Enrique Bermúdez Al hacer nada Para que nos diga ¿Cómo va la votación Del Duelo Feroz? Adelante Enrique Te escuchamos Aficionados que viven En la intensidad Del Duelo Feroz Aquí estamos donde Donde la industria Del amor Hace Hace canciones Mi querido Cristian Chris Booney ¿Cómo? ¿Por qué Chris Booney Si no están en el duelo? Pues nada más Porque acabas de presentar La canción Fíjate bien Mi querido Chris Booney Aquí tenemos En la canción De la industria Del amor Aquí está Saque de meta Mi querida Lian Se la pasa Morenita Martínez Morenita La está dominando Píjate nada más Rodillazo Tuya mía Dámela Se aventa una chilena Y le cae a Marce Dalia 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 No pierdas el tino Tenemos tres botes Para Indúce del amor Mi querido Chris Booney Bien, bien, bien Oye Y este En la rola de los temerarios Mi vida eres tú ¿Cómo vamos allí? Fíjate bien Mi querido Chris Booney Tenemos Saque de meta De José Ahí está José José es suya Tuya Mía Dámela Ahí está Desde Cidlán, Puebla Mi querido Joe El José De allí se la pasa A Amador Bartole Ahí está Con los temerarios Amador Lo está dominando Cabezazo Ahí se la pasa a Chemo Hasta el monte Hasta el monte de la silla Allá en Monterrey En Cerro Rey El monte de la silla En Cerro Rey De Chemo Se la regresa a Sony Acá en Álamo Pase La regresa La controla De ahí se la pasa a Eli Eli desde Tantoyuke Allá se la mandamos A Eli Y de ahí la regresa Para el monte El monte Rey Y el cerro de la silla Rosy Y tiene seis botes Los temebarrios Mi querido Chris Booney Damas y caballeros Aparentemente está ganando La canción de Mi vida eres tú Los temerarios Rosas rojas La industria del amor Se quedó con seis votos O sea Hacele la mitad Nada más Ceci Rodríguez En cabina de control Está por cual vota La primera o la segunda Dice Ceci Rodríguez Que vota por la primera Por lo cual Los temerarios Están ganando Damas y caballeros Déjenme comentarles Una información Bastante importante Que tenemos acá A todas aquellas mujeres Que les interese La ciencia El COBEI CIDET Ha abierto La convocatoria Para ingresar al posgrado Mujeres camino A la ciencia Comunidades indígenas Del estado de Veracruz Dos mil veintitrés Dirigido a mujeres Veracruzanas Pertenecientes A las comunidades indígenas Egresadas de la licenciatura Con interés de realizar Estudios de maestría La convocatoria Está disponible Hasta el veinticuatro De abril Y las bases Están en la página Triple W Ciencia Veracruz Punto gov Punto mx O puedes comunicarte Los teléfonos Dos veintiocho Ocho cuarenta y uno Treinta y seis Setenta y dos Veintiocho Ocho cuarenta y uno Noventa y siete Setenta y tres Vamos a ver a quien tenemos En la línea telefónica Para Pues para que nos diga Que show Monserrat Cruz Martínez Vota por los temerarios Perfecto Estoy anotando Monsecita Tu voto Ya tiene ocho No hombre Ya la industria del amor Este Pues la mandamos De vacaciones ¿No? Este Pueden detener operaciones Industria del amor Porque Pues no Veamos en llamada telefónica Adelante Y Gabi de Sosocolco Vota por los temerarios Por lo cual se lleva con nueve votos La victoria Damas y caballeros Aquí la tienen Ustedes la hicieron ganadora Y nosotros te la ponemos Con los temerarios Mi vida Eres tú Bien Regresando a nuestro tema De hoy Estábamos en que Pues sí ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hoy? Pues tenemos vida Tenemos algo que llevarnos a la boca Aunque sea lo más austero Del momento Por decir Hay veces que sí Tenemos mucha abundancia Tenemos bendición Y bendición en abundancia En donde tienes la oportunidad De Inclusive En lugar de comer en casa Lo que tienes en la cena En la despensa En el refrigerador Dices Démonos El lujo De que otra persona Cocine para nosotros Vayamos A la taquería De nuestra preferencia La taquería de aquí De la esquina O vayamos al centro Vamos a comer En ese En ese lugar Donde son unos pollos Exquisitos Órale No ¿Sabes qué? Vamos a comer comida Una parrillada O vamos Cada quien por su propio platillo Vámonos a la mata Este Aquí en Tuxpan Tenemos el lugar Que se llama Este Corredor gastronómico La mata Y ahí Exclusivo Pescados y mariscos Este Vámonos a la mata Y suelen ser Más elevados De un platillo normal De una carnita ¿No? Entonces Este Una carnita Una milanesa El pescado O el marisco Está todavía más Este Un poquito Más elevado Entonces Si Démosnos el lujo De que alguien cocine Para nosotros Vayamos a un restaurante Que bueno Que bueno Hay momentos de bonanza Hay momentos de abundancia Y de repente Hay momentos de Austeridad Hay momentos de Carencia Porque carecemos De Dinero Y es ahí Donde nos preguntaron Oye ¿Cómo estás? Y a veces Nos clavamos En esa ausencia En esa carencia La idea Es de que Mentalmente Y de allí Verbalmente Podamos separar Una cosa Es una cosa Y otra cosa Es otra cosa ¿Cómo estás? Estoy muy bien Estoy de maravilla Tengo salud Tengo dinero No mucho Pero tengo para mi pasaje Tengo para comer hoy Y tengo amor Porque pues mira Tú eres mi amigo Y me estás preguntando ¿Cómo estoy? Porque te interesas por mí Estoy excelente Y mira Ya con eso Estamos del otro lado Aunque sí En estos momentos Bueno De acuerdo a que Es final de quincena Y pues este Tuve que hacer unos pagos Entonces En finanzas En mi economía Mi economía Está un poquito delicada Por el momento Pero yo confío En que Se va Se va a poner mejor O sea Igual Y sí Puedes Puedes ser honesto Puedes detallar Tu situación En la cual Sí En cuestión económica Estoy Ligeramente Ligeramente Este Ligeramente Inestable Desequilibrado Pero Vendrán tiempos Mejores Y estoy Esperando A ello Pues fíjate Cómo es la voluntad De que Sí Estoy mal En finanzas Pero en En mi integridad Posando bien Tú podrás decir Oye Pero es que Cuando alguien Anda mal En finanzas Pues entra Una preocupación Y se apodera De uno Sí Pero a veces Si te clavas En ese En ese Pesimismo En esa Negativersidad Imagínate Es Que El problema De la falta De dinero Domine Y empiece A afectar Todas las demás Áreas A veces De hecho Próximamente Voy a comentar Una reflexión Creo que la tiene Chemo Junior En su Facebook Allí la vi Una vez Y dije yo Esto está bueno Para compartirlo Y lo vamos a Lo vamos a compartir En su momento Déjame Déjame ver Ah Solo en junio En el En el día del padre Déjame ver Este ¿Cómo es? Chemo Junior Aquí está Déjame ver si la encuentro Espero que no Este publique Y publique Cosas cada hora 13 de abril Hoy es 18 Ok Estoy seguro Que lo voy a encontrar Pronto Aquí está Mira Qué buena onda Qué buena onda Aquí está En corto Fíjate bien Esta Esta historia Híjole Es que Pues en la cuestión De los papás De familia Fíjate Dice Hola papá ¿Cómo estás? Parece que están En llamada telefónica Y entonces le contesta Hola bebé Pues estoy aquí en la chamba ¿Y ustedes cómo están? Oh bien papá Solo que se nos acabó el gas Queremos pedirte Si pues nos puedes Mandar dinerito Para el gas Este Sucede que lo traen Hasta mañana Y pues por ahorita Pues como nos acabamos De quedar sin gas Pues queremos pedir algo Comprar algo Porque pues no tenemos Cómo cocinar Entonces ¿Tendrás dinero papá? Sí Imagínate a veces Híjole No sé Yo Ay Dios mío Este Y contesta el papá Ah claro Si traigo Déjame y te mando 500 pesos 300 para el gas Y 200 para que compres Algo para comer Y le contesta El hijo O la hija Oye papá ¿Pero no te vas a quedar Sin dinero? Claro que no Déjame y voy a depositarte Antes de que cierren el Oxxo Cuídense mucho Y pues bueno Este fin de mes Termina el contrato Ouch Ouch Fíjate esa frasecita Este fin de mes Termina el contrato Traducción Este fin de mes Me quedo sin trabajo Esos 200 pesos Deberíamos ahorrarlos Para alguna emergencia Pero bueno Pues Deberíamos anotar La fecha En que se compra el gas Y luego poner Hacer un Más o menos Cuando termina Para evitar Que se queden sin gas Y evitar hacer Este gasto De los 200 pesos Para coger Ah No Si No sé Yo lo entiendo así Este Entonces Este fin de mes Termina el contrato Y ya voy a llegar a casa Para verlos mucho Este Y bueno Se corta la llamada Y dice la frase Es ahí cuando sabes Que te la vas a tener Que rifar Tres o cuatro días Solo con lo que te Sobre De los Después de los 500 Con cuánto te quedas ¿No? Cuánto tienes de efectivo Tal vez tengas mil pesos Bueno te quedan 500 Tal vez solo eran Los únicos 500 pesos Que tenías Y a mandárselos O solo tenías Ni siquiera tenías Los 500 Y vas a pedir prestado A veces Luchando Contra tu propio orgullo Oye este Felipe ¿Qué pasó mi Cris? Oye este ¿Te acuerdas del teléfono Que dices que te gustó mucho? Ah sí No ¿Qué teléfono traes? Este Pues fíjate que tengo Una urgencia económica Mano En la casa Se quedaron sin gas Y sin COVID Y fíjate A veces Ahí es donde se ven Los amigos Cuando dice No es necesario Que me des tu teléfono Toma Devuélveme cuando Ah la máquina Cuando salen ese tipo De cosas Para darle gracias a Dios De día Y de noche A mí me ha pasado Toma Devuélveme Cuando puedas En serio O sea Con toda esa ¿Cómo te diré? O sea Con todo ese Ese plano de emociones En donde estábamos Hace rato De que No Me está yendo de la patada Ay que vida tan fea Ay no tengo dinero Ay Pero como estás Tengo amigos Tengo amigos No estoy solo No estoy Tengo un Dios poderoso Y pues Aquí entre todos Todos somos Que Cuando Caín Dios le dijo a Caín ¿Dónde está tu hermano Abel? ¿Acaso soy su guardián? Sí Eres el guardián de tu hermano Y cuando viene Jesús A A A A A remarcarlo Ama al prójimo Como a ti mismo Entonces Ahí es donde ¿Qué le das Al mundo? Compartes luz Compartes amor Como para ganarte Que un amigo tuyo No trate de Abusar De tu necesidad Ah Tienes una necesidad Y me estás dando Tu teléfono Me lo estás empeñando Me viste cara de monte de piedad Me viste cara de casa mazatlán No Si quieres Te lo compro Y no te doy 500 Te doy 400 Tú dices Si quieres dejar a tu familia Sin comer esta noche O sea Híjole Pasa Si pasa Este Y bueno Este Un día Vamos a compartir Esta lectura Este Aquí en la En la reflexión Déjame continuar la lectura Dice Es ahí cuando Sin que tus hijos Sepan que tú Como sostén de la casa Te vas a quedar sin comer Para que ellos coman Wow Les demuestras que Bueno Amaz Etc Etc Vamos a la siguiente sección La que te gusta Muy R También La lista VIP Déjame sacar la lista VIP Ah Pum 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 ¿Qué sale ahorita De canción Ya Ah ya me acordé Pasamos para ahorita México lindo Ya Damos y caballeros Jóvenes y jovenas Pues seguimos aquí En En el rugido Grupero El rugido de Radio Lobo Noventa y seis punto siete Es la que manda Damos y caballeros Es momento de activar Tu modo feroz Esta es tu dosis diaria De motivación Ándale Recuerda ponerte dinámico Enérgico Activo Y optimista Papá Ándale De eso se trata Este programa De que puedas cargarte De energía Yo sé que ya estamos Al final del día Prácticamente Estamos en la tarde Entonces Pues ya Todo tu Según tú Pues toda la El proceso De energía El proceso productivo Por así decirlo Pues fue en la mañana Que el alimento más importante del día El desayunito Y todo bien Acá Está en la hora del lonche O del almuerzo Mejor dicho Por allí como a las diez de la mañana El almuerzo Vámonos Jam, jam, jam Y luego como a las dos de la tarde Así la comida Te sientas a comer Y luego Hay unos minutitos de reposo De descanso Y ahorita Pues Pachi El día todavía no termina Vamos por ello campeón Qué cosa es lo que deseas Para el final de mes Cuáles son tus propósitos De fin de año Ya estamos en el mes número cuatro Faltan prácticamente Ocho meses Para que termine el año Pero ya desde ahorita Hay que ir construyendo Tus propósitos De año nuevo Si tú necesitas Escuchar esto Déjame decirte Que eres un campeón Yo creo en ti Yo creo que sí Lo vas a lograr Si estás dudando algo Estás por hacer algo Estás por emprender algo Bueno Obviamente Pues toma todas tus Debidas providencias De analizar Si es correcto Qué tan factible Es lo que Lo que estás pensando Hacer En cuestión productiva Obviamente De poner un negocio De No sé Hacerle mejoras A la casa Prepararte para algo Tomar algún curso Etcétera No sé Hablar con tu jefe Porque esto Porque lo otro Hablar con tu pareja Para ajustar también allí Este Motores Y que todo vaya De manera perfecta O mejorar Las relaciones Entre tus amigos Tu familia Etcétera Y si necesitas Escucharlo Desde aquí Desde Radio Lobo Te lo decimos Sí Nosotros confiamos En que así se va a poder Cualquier cosa Que estés planeando Sí Hay que tener fe Y esa es la fe Tener la seguridad A ciegas De que todo va a salir bien Eso Y bueno Ponlo en la mente El universo Conspira para que suceda Recuerda Los pensamientos Se convierten en palabras Las palabras en acciones Y las acciones Constantes en hábitos El hábito Eventualmente Define tu personalidad Así que Como versa En la lectura Que te dimos al inicio En la reflexión del día Bueno El que tiene Se le dará Y el que no tiene Hasta eso Se le quitará Hablando En un sentido figurativo No estamos hablando De cuestiones Materiales O algo así Estamos hablando De tus pensamientos Ser rico en pensamientos ¿Cómo te va? De maravilla ¿Cómo te trata la vida? Oh, genial Oye ¿En serio? Pues mira Aquí estoy Y estoy vivo Eso Es lo que importa Bueno Vamos a mandar saluditos Para Abraham Lázaro Montserrat Cruz Rosy Oaxaca Desde Monterrey Nuevo León Lía Bersabé Sonia Trans Cabrera Desde Álamo Chemo Junior Martínez A toda su familia En Monterrey Nuevo León Amador Bartolo Marcedalia González Bonita Martínez Lía Bersabe Y bueno Pues a todos A todos los que se dan cita Con nosotros En cada tardecita Para escuchar Tu dosis diaria De motivación Recuerda Activa tu modo feroz Y únete A los incansables Damas y caballeros Pues vamos a Presentarte El siguiente éxito Recuerda que Estamos invitándote Para este gran evento El once de mayo Jueves once de mayo En la hermana Replica de Acaso Chitlán Hidalgo Allá nos vamos a ver En la unidad deportiva En el gran cierre De feria De Acaso Chitlán Hidalgo Presentándose Ocho grupazos En concierto Y uno de ellos Te lo presento A continuación Es nada más Y nada menos Que Max Peraza Y su abandono Nona Lleva por nombre Por nombre Por nombre Cual adiós Escucha el saludo Y la invitación De Max Peraza Bien amigos ilustres Dice Jane Aburto Voto por los temerarios Abraham Lázaro También Me imagino que Ese también Te refieres a que También votas por los temerarios Bueno Voy a anotar aquí Es Abraham Lázaro Diez Abraham Y el ¿Qué? El doce Once Perdóname El once Es de Jane Aburto Casi no Fíjate Casi no conozco personas No creo que no conozco Ninguna persona Que se llame Jane Excepto Pues tú Que acabas de mencionar aquí Jane Muy bien Jane No sé Me acuerdo De dos personajes Obviamente de la tele Jane Es la Pareja De Cíclope En X-Men Sí Creo que Jane Maneja cuestiones Telequinéticas Telequinesis O algo así Y este Y también Conexiones Mentales Sí Levita Y etc Y Y yo Bueno Ella es mujer Y conozco a otro Jane Pero este es varón Y es Patrick Jane De la serie El mentalista De Este Con Simon Baker Y Lisbon Teresa Lisbon Ay No me acuerdo No me acuerdo Cómo se llama La actriz Bueno Ahí está Mary Jane No digas Injurias No ¿Por qué Abraham? ¿Por qué? Ya Jesús Jesús Manuel No estoy muy familiarizado Con la serie de Spider-Man Yo Ya Bye con el tema Citlaly Torres Voto por los semibarrios Este En serio Todavía siguen votando Pero si ya pasó el duelo feroz Citlaly Torres Bien Este Damos y caballeros Estaba comentando Este La La cuestión De tu dosis diaria De motivación Ándale Pues si Mira Yo te puedo Te puedo Este Testificar Ajá Te puedo testificar Que efectivamente Cambias tus pensamientos Y todo cambia a tu alrededor Sobre todo Por una cosa Muy importante Fíjate Si alguna vez has visto La película Matrix Si esta película Es de ciencia ficción Híjole Este Ya voy a empezar Con mis películas Bueno Imagínate un mundo En donde Las computadoras Pues de repente Se inventaron Los robots Y luego Los robots Pues eran Inteligencias artificiales O sea Ellos tomaban Sus propias Decisiones Los robots No tenían sentimientos Solo tomaban Decisiones De acuerdo a Que es bueno Que es malo Y en algún punto Dijeron Oye Tenemos que conservar Este planeta Bueno Para conservar Este planeta Tenemos que acabar Con lo que le hace Daño al planeta ¿Quién le hace daño Al planeta? Los humanos Acabemos con los humanos Entonces Este Ya ves que ahora Está lo de la Inseminación artificial Y luego Algo que le llaman A los niños De probeta Es decir Que ya no se necesita El vientre De una mujer Para poder Procrear Un niño Sino que Pues no sé A través de unas Incubadores especiales Etcétera Yo creo que es la persona Menos indicada Para hablar de ello Pero Pues sí Entonces Pues estas computadoras Empiezan a A producir Seres humanos Pero cuando El ser humano Ya llega a ser bebé Y ya empieza a crecer Lo mantienen Durmiendo Toda la vida Y lo conectan O sea Le dan de comer Ciertas cosas Y este Y a través de toda La actividad Toda la energía Que genera el ser humano Todo ello va Alimentando A las computadoras Con energía Porque Pues somos energía Y de eso se trata La Matrix Entonces la conciencia De ese ser humano Está conectada A una cosa virtual Por ejemplo El ¿Cómo se llama esta cosa? Este Minecraft No sé Está conectada A una vida virtual Y de repente Hay unos seres humanos Hay unas personas Que viven En las profundidades Allá En el subterráneo Allá Lejos de los robots Y ellos Tienen la manera De entrar A esta realidad virtual Y poder Hacer que los humanos Despierten Oye ¿Sabes qué? Pues es que Esta no es la vida Tú Tú Realmente Estás dormido Tu cuerpo Está dormido Esto que ves Aquí es tu conciencia Y pues ya Y de eso se trata Matrix De que Pues El 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 Humano Que entró A la realidad virtual Le pregunta a otro humano ¿Te gustaría salir de aquí Y ver cómo es el mundo? Sí Halloween Y entonces Allá En el En el mundo real Pues van Tienen un campo Así donde están cosechando A los seres humanos En unas incubadoras especiales Y van a buscar A ese ser humano Aquí está Hay que cuidar Que no nos Que no nos vean Los robots Que son los sentinelas Y lo despiertan Y ya ¿A poco este es el mundo? No puede ser Y de eso se trata La Matrix Bueno A veces nosotros Vivimos en una especie De Matrix O en una especie De mundo fantástico Porque cada uno De nosotros Es un universo Distinto de otro Y Y en nuestra vida Pues La raza me dice Que todo lo que hago Que todo lo que hago Está mal Está mal Y yo no sé ¿Por qué? Pues yo debo estar mal ¿No? No Pues ya Ya ni modo Estoy feo Nadie me quiere Todos me odian Mejor me como un gusadito No No Pues no Mi papá me decía Eres un burro No Pues sí No soy inteligente Bueno Ya ni modo Pues ya Aquí me voy a dedicar A esto Porque Pues no soy Inteligente no soy Guapo tampoco Ay que bonita muchacha No ¿Cuándo me va a hacer caso Porque estoy feo? Y Y uno se queda Con esas directrices Con esas instrucciones Con esas características Que Que alguien más vino Y te puso A veces Elegimos Elegimos como Nuestro mejor amigo A la persona menos indicada Y una persona que tal vez Tiene Una cierta Envidia De que Pues yo Sé tocar la guitarra Y él no Y Ah Tú Tú sabes tocar la guitarra A ver Bueno Que sepas así Saber 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 No sabes Porque pues A ver ponme un Fa Farrimol Farrimol ¿Qué es eso? No sé A ver ponlo No pues no sé Ya ves No sabes tocar guitarra Entonces tú Ah No sé tocar guitarra No pues no Y etcétera Entonces ahí vamos Creyendo que no sabemos Creyendo que no podemos Convencidos de que ¿Para qué nací? Y hay gente que decide Quitarse la vida Mis hermanos Hay gente que decide Morirse Porque alguien Porque alguien Lo convenció De que Pues ¿Para qué naciste? ¿En serio? Y hay personas Que pues Igual y no deciden Quitarse la vida Porque Hay que miedo ¿No? Se va a sentir feo ¿No? Ha de doler Entonces mejor no me muero Mejor voy a seguir viviendo Pero pues ya Aquí me quedo Porque Pues no soy nadie Porque nadie me quiere Porque estoy feo Porque No sé Vamos a ver ¿Alguna vez Alguien te ha hecho sentir mal? ¿Alguna vez alguien Te ha dicho algo Tan feo Que tú has dicho ¿En serio? O tal vez Te lo dicen actualmente ¿Alguna vez te ha dicho? Estaría genial Este Escuchar los comentarios Está diciendo Jesús Manuel Sí es cierto Jesús Manuel Me escribiste un mensaje acá Es que me clavé con Mary Jane Este Jesús Manuel dice Saludos Excelente tarde Es una excelente tarde Aquí compartiendo Con todos ustedes Amigos ilustres Dice Saludos a Ceci Hermotza Si me puedes complacer Con una canción Jesús Manuel A ver Jesús Manuel Manifiéstate Si tú te manifiestas En este momento Yo volteo Sí No me estaba oyendo Acá la compañera Yo volteo el teléfono Y Para que veas El outfit De Ceci Rodríguez Hoy Sale Manifiéstate Jesús Manuel Morales Dice Abraham Lázaro La Resistencia Ajá Creo que era Era este La ciudad de Sion Creo que se llamaba Sion Este Abraham Lázaro Este dice John Connor Ah Este Hasta la vista Abraham No Sale John Connor Abran Necesito buscar ¿Cómo se llamaba la nena De Terminator? No recuerdo Fíjate Yo no soy tan fan De Terminator Porque En aquellos años Cuando Terminator Salió de moda En la casa No teníamos televisión Entonces Me perdí de mucho De los noventas Para atrás Estoy out Bueno ¿Qué será? Del dos mil Para atrás Todos los noventas Pues pura televisión Abierta Puro canal cinco Y Eyme visión Este Christian Terminator Sale en canal cinco Bueno pero Pues Pues no Como quiera no Había horarios Para ver la tele Este En que está Si yo soy de Matrix Pa' acá Chihuahuas Ya Bye con el tema Ya me estoy ventaneando Aquí solito Damas y caballeros Les voy a hacer una invitación Para que vayan a ver Mi show Cómico Mágico Musical Ahorita Felicitaciones Todavía estás a tiempo De llamar Para felicitar Esa persona especial Si alguien está cumpliendo años O festeja Algo importante En este espacio Le deseamos felicidades Bien damas y caballeros Vamos a mandar saludos A todos los que cumplen años Festejan el Día de su Santo O Alguna fecha importante Oye Abraham Este Lázaro No se No se manifestó Jesús Manuel No Pues se perdió la oportunidad Yo que estaba dispuesto A moverle allí Al video Pero pues no Bueno Damas y caballeros Vamos a mandar saluditos A quienes Están cumpliendo años Ah pues ya lo dije A todos los que cumplen años Festejan el Día de su Santo O alguna fecha Importante Bueno En primera instancia Damas y caballeros Voy a mandar un saludito A Lía Versaber Rosas Román Que hoy festeja Nada más y nada menos Es que 12 años De feliz matrimonio Con su esposo Artemio Navarrete Ahí está el saludo Con mucho agrado Y bueno Que sigan cumpliendo Muchos años más Eso Muy bien Ahí está El saludo Y la felicitación Damas y caballeros También Este A ver A ver Ah No Ya estoy conduciendo Ya estoy conduciendo Jesús Manuel No le suena hace ratito Dice Marita Portilla Mi bueno amigo Cristian Te mando un saludito Que tengas excelente tarde Ahí está Marita Portilla Tu saludo Gracias Como dice Gracias Bueno Familia pues Desde el Desde Ayer lunes Se Le dimos la bienvenida Aquí a nuestro patrocinador Estrella Restaurante Bar México Lindo Y bueno Te voy a hacer la invitación Porque Restaurante México Lindo El próximo sábado Bueno En México Lindo Es un lugar para bailar Para ir a cenar Así bien rico Si de repente dices Ay pues una copita Pues acá Es un No lo sé Este Es obviamente Algo etílico Bueno También lo puedes consumir allí Y de lo que se trata Es de que el viernes y sábado Ellos abren Este restaurante Abre viernes y sábado Porque tiene variedad De música en vivo Todos los fines de semana Te presenta un show Diferente Artistas diferentes De repente Bueno Aquí en la ciudad Hay este Hay alguno Antros Algunos bares Por así decirlo Que ya tienen su grupo Fijo ¿No? Su grupo Sus cantantes fijos Bueno En México Lindo Todos los fines de semana Se presenta variedad Diferente De repente Te llevan a Grupo Santa Lucia Show El fin de semana Pasado De hecho Estuvo el grupo Mentiroso De este Mira Vamos a bailar Un saludo para Luis Alberto Gómez Y su grupo Mentiroso Desde Tamiagua Veracruz Así que le mandamos Saluditos Este Y bueno Este próximo sábado Familia Pues adivina Quién va a estar Pues no sé Cristian Pues va nada más y nada menos Que Cristian Rodríguez El super show Del sabor Ándale Te invito para que vayas A contorrar con nosotros Vamos a tener parodia Y comedia Ahí te voy a estar Este presentando Este Mi show de Cris Gabriel Este Cris Miguel Juanga Cris Ah no Ya dije Cris Gabriel Bueno es Juanga Cris Cris Miguel Y Crisente Fernández Se va a poner bueno Se va a poner bueno Te lo recomiendo Y obviamente Pues la música para bailar ¿No? Este Mil Horas Maribel Y todos los éxitos Que escuchas acá El Siete Mares Todo Todo Sabor a Durazno Azor Salvaje Todo eso Y allá Este Pásalo en grande A partir de las nueve De la noche Viernes y sábado En México Lindo Yo voy a estar El sábado veintidós Y el viernes Pues un show sorpresa Así que damas y caballeros El restaurante en México Lindo Se encuentra En Avenida Las Américas A unos A un ladito A un ladito De la gasolinera El Pescador O sea Digamos que Algunas personas Lo conocen como Carretera Tamiagua Pero es Avenida Las Américas Bien damas y caballeros Vamos a mandar saludos A nada más Y nada menos Que a nuestros amigos Que hoy festejan Un año más De feliz existencia Vamos a comenzar Nuestra lista De asistencia Por Lía Bersabé Y su esposo Artemio Con mucho agrado Ahí se va La felicitación Que por cierto Ganó la canción De los temerarios Y se les dedicó Chemo Junior Ángela Suara Ledesma Guille Guillermo Néstor Néstor Y Turbide Juan José Urbano Jiménez Gloria Flores Y Rocío Reyes Arango Que suenen Las Mañanitas Felicidades 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 Te traemos Tus mañanitas Que te la pases Con alegría Y sobre todo Tiempo de dicha Felicidades Ahora y siempre Damas y caballeros Nos vamos ahora Con el Justin Cierreño Escucha la invitación Que te hace Para este próximo Once de mayo El mes que viene Juevecito Once de mayo El evento salvaje De Radio Lobo En Acaso Y de algo Te presento Los taquitos De frijoles De Justin Cierreño Y escuchemos Su saludo Bueno Amigos ilustres Te estaba comentando Te estaba comentando Eso de la Matrix A veces nosotros Vivimos en esa Realidad No En esa fantasía En la cual Alguien se encargó De convencernos De que somos buenos Para nada De que no servimos De que estamos feos De que Para que nací De que Estamos mensos Sonsos Tarados Híjole En serio ¿No? Pero llega un momento En la vida En donde Debes tener El suficiente criterio Si yo sé Que somos seres sociables Necesitamos De los demás La opinión Que tenga Mi mejor amigo De mi persona A veces no podemos Hacer algo De Estará bien O estará No Se lo tengo Que contar A Pedro Oye Pedro Fíjate que tengo Una bronca Y tú ¿Qué harías? Ay Cristian A ver A ver A ver ¿Qué? ¿Qué? Por eso ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Ya ves Ya Ay Aprende No Este A veces Somos codependientes Dependemos de otra persona Para tomar ciertas decisiones Pero A veces Pedro No es el mejor amigo De toda la humanidad Que haya existido Y Pues sí A veces Pedro Digo Como personas Tenemos Nuestras Nuestras virtudes Y defectos Te voy a platicar Algo así Súper sencillito Ya para concluir Nuestro Nuestra dosis diaria De motivación Y ahorita Volteamos el teléfono Para Este Ajá Este Bueno Estaba comentando Imagínate Que tienes un ídolo No sé Un artista Un cantante Un actor Imagínate Ponlo en la mente Un actor El que tú quieras O un cantante No ¿Sabes qué Cristian? Este Yo admiro mucho A Julián Álvarez Bueno no No hablemos de Julián Álvarez Porque es un amor Hablemos de otra persona Pues de quién Oye Bad Bunny Cuando agarró el teléfono Ah ok Yo admiro a Bad Bunny ¿En serio Cristian? Ok No Bad Bunny no Ay Alfredo Adame Chihuahuas No sé Pon Pedro García No sé si existe Un Pedro García No creo que esté viendo Que coincida Yo admiro mucho A Pedro García ¿Quién es Pedro García? Pues Pedro García Y sus norteños clan Órale Pedro García Y su norteño clan No existe Espero que no exista Un grupo Lo acabo de inventar Pero espero que no exista Y entonces yo admiro A Pedro García No 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 Pedro García Yo hasta me suscribí Este Le deposité 99 estrellas Un día que estaba haciendo Live Ahí en Facebook Me suscribí a su canal De YouTube En Instagram Ya bajé Spotify Premium Estoy pagando mensualidad Solo para escuchar La música de Pedro García Y va a venir Pedro García A la feria de Tuxpan Muy bien Sale el 15 de agosto Pedro García Pues yo voy a ir a verlo Y entonces me entero Que Pedro García Pues estoy al pendiente Y Pedro García Se tomó una selfie En el restaurante De La Mata Pues voy a ir a La Mata A verlo Y llego a La Mata Ahí está Pedro García Ah Este Pedro García Hola que tal Soy Cristian Rodríguez Mira yo escucho Y te escucho Y pues quisiera una foto contigo Y el Pedro así de Aguanta huerco Este Oye Retíralo de aquí No O sea Estoy comiendo No Se vaya Que se vaya Y yo Pero Pedro García Yo compro tu música Yo te admiro mucho Y entonces Ah Pedro No O sea Ya huerco Ya Ya Con una grosería Ya Hola Che ¿Qué dijiste Cristian? Che Bueno Este Retírese por favor Y Y entonces yo me quedo Che Pedro García Y empiezo Desinstalo El Spotify Premium Y ya Lo odio Con odio Jarocho Y ya Cristian Pero este es tu boleto Que te costó 500 pesos VIP Con mesa Y con botella Ahí en la feria No, no, no Ya no quiero nada Y agarro Y no quiero romper esto Y lo rompo No, ya no quiero nada Con Pedro García Lo odio Con odio Jarocho Bueno A veces Idealizamos Tanto a las personas Aquí me fui a los extremos ¿No? Con Pedro García Pero Idealizamos Si se Tú lo entendiste Abraham Lázaro Idealizamos Tanto a las personas Oye Es que Hombre Mira Este Pedro García Adoptó Un perrito En un Allá en Chihuahua Mira Pedro García Este Salió que le Regaló Un Este Una persona Que tenía una enfermedad Terminal Necesitaba una operación Muy Costosa Y le mandó un mensaje A Pedro García Y Pedro García Dijo Si yo te ayudo Y le mandó dinero No Pedro García Es un ángel Pero que crees Que Lo conocí en la mata Cuando vino a Tuxpan Y literalmente Me mandó a Chihuahua A un baile Bueno no literalmente En sentido figurativo Y este Y por eso lo odio Espérate Pues Vamos a ver O sea Pedro García Es un ser humano O sea También tiene hambre Y pues ese día Estaba comiendo Y Y Pues no sabemos Que problemas tenía Alguien lo hizo enojar Tal vez Otro Fan Otro seguidor De él Fue a visitarlo Y Y no sé Derramó su copa Tal vez estaba Echándose unas chelas No lo sabemos Pero no es razón suficiente Para ya odiarlo Bueno Muchas veces Nosotros tenemos así Este Ídolos En A nuestro alrededor Hablemos de la pareja Sí A veces cuando nos gusta Una persona Ah No Mira A ver Un nombre Artemia No Ah No Sí Ya la regué Ya la regué Chihuahuas Corte No podemos cortar Esto del video Chihuahuas Citlali Torres No No A ver Inventa un nombre Ok Este Supone Me gusta Juanita Juanita Mira que bonita Es Ay Chulada De Juanita Hermosa Princesa Y al rato Escucho que Juanita Está con un lenguaje Muy Altisonante Y al rato Juanita Tiene ciertas Expresiones Vulgares Y al rato Juanita Está hablando En doble sentido Y al rato Juanita No Sabes que Juanita Ya no me caes Porque Porque Sí Pensé que era Mejor que yo Pensé que era Un O sea Yo ya no decía Grosserías Porque Juanita No dice Grosserías Pero Juanita Dice Grosserías Ya no Se acabó Mi espera Perdí la fe En la humanidad A eso quería Llegar yo Familia A veces No Toleramos La humanidad De las demás Personas Humanidad De que Como seres humanos Pues somos imperfectos Como seres humanos Tenemos defectos Como seres humanos Pues La regamos Nos equivocamos Y a veces Al prójimo No le perdonamos eso Y es allí En donde Tú no eres especial Yo pensé Que tú eras diferente Yo había cambiado Por ti Pero ahora me doy cuenta Que eres igual O peor Que los demás No O sea Soy Pues es que sí Todos somos iguales Todos somos especiales Y allí es donde está La maravilla De la naturaleza Voy a empezar A Fíjate Abraham Lázaro Voy a empezar por Abraham Lázaro Mi queridísimo Y estimadísimo Hermanazo De Todo el mes Hay algunos días Donde te haces presente aquí Y te haces presente Con comentarios Muy ingeniosos Si entendí Ese si entendí O sea Buena onda Buena onda Este Que otro comentaste acá John Connor O sea Estás al tiro De lo que se está comentando aquí Yo batallo a veces Para tener el El tema de conversación Y yo sé que Aquí aparece Un cierto número De personas conectadas Pero no sé Si lo que yo estoy diciendo Se está entendiendo Yo asumo que sí Pero no lo sé Y cuando alguien Escribe algo Que está en contexto Con lo que yo estoy diciendo Ah vaya Sí Sí se están Hay cuando De las personas Que están Cuando menos Una persona Me está demostrando Que se está entendiendo Y Abraham Gracias Gracias de verdad O sea Qué buena onda Este Vamos aquí Jesús Manuel Morales Este Dice Ahorita En ¿Qué dice? Ahorita en la Otra En la otra Que me mandes saludos Y me cumplas con la canción ¿Cuál canción pediste? Una canción de Intocable Híjole Ya se va a acabar el programa No creo que nos dé tiempo Pero déjame ver Compañera Cecilia Dice Juan Manuel Morales Si le puedes complacer Con una canción de Intocable Pues yo creo que sí ¿No? Ajá Es una Pero Tal vez quepa otra Ah ok Ya Sí, sí Gracias Este Ah y dice Juan Jesús Que si le puedes mandar Un saludo Ah bueno Entonces Este Va A ver Ahí está Este Juan Jesús Ya te mando un saludo Cecilia Rodríguez Quedó muy de relieve La toma Auch Entérate De lo más relevante En el día Seis Atenecimiento Seis Noventa Seis Noventa Porque sí Prácticamente Prácticamente Bad Bunny Tiene el poder De poner de moda Lo que el señor Traiga Que si se va a poner Tacones Y se vistió De bella 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 Y pues ya Todo el mundo También usa tacones Y ahí está el magistrade En Aguascalientes Bueno Pues así Bad Bunny Acaba de grabar Con el grupo Frontera Que por cierto Hoy estrenamos Este gran éxito Un por ciento Que se refiere a Cuando tienes Un por ciento De batería En el teléfono Bueno Este Y pues recuerda El grupo Frontera Nada más Se dio a la fama Porque se le ocurrió La brillante idea De grabar La canción De Morat Este grupo Suramericano Que pues sí Lleva por nombre No se va Entonces imagínate De repente Tú como artista Creas algo Y viene otra persona Te lo copia Y la otra persona Es famosa Y tú No No sé Está medio raro Y consiguen grabar Con el artista Número uno De todo el continente Este Está Está súper raro Pero sí Ahí lo tienes El grupo Frontera Y bueno Se dio a conocer En redes sociales De que aparentemente Esta canción Se la fusilaron O la piratearon De el tema Desvelado De Bobby Pulido Obviamente aquí En los En el centro De investigación Del rugido Grupero Nos dimos A la tarea De investigar Cuán cierto Era esto Y no Si no No Ni siquiera Para nada Se parece A la canción Desvelado De Bobby Pulido Alguien Se le ocurrió Esta No sé Exagerada idea Pero pues Bueno En noticias Que siguen También de los Espectáculos Pues este Jovenazo ilustre Llamado Emilio Cavande La hija Mejor conocido Como Peso Pluma Pues sí Resulta que está Poniendo el nombre De México En alto Porque En la Plataforma musical De Spotify Pues ya Llegó al número Uno del top Global ¿Sabes qué cosa es el top Global? Que en todo El mundo En todo El planeta Escucha esto La canción Se puso de moda En todo El planeta Y bueno Igual y no es porque Este de moda Pero sí porque Es la más Escuchada Con 6.7 millones De reproducciones Ganándole Al tema De Flowers De Miley Cyrus También En tercer lugar También está Peso Pluma Con el éxito De La Bebé Y en cuarto lugar Está Karol G Y Shakira Con el tema De Este TQG No sé No recuerdo El nombre De esta canción Pero allí está Entonces Bueno Pues el regional mexicano Se está apoderando Del Spotify Noticias que vienen Del Guacamaya Leak ¿Se acuerdan de este Hackeo que le hicieron A la Secretaría De Defensa Nacional? Bueno Pues Aparentemente Se dio a conocer Que el general Luis Cresencio Sandoval Que es el secretario De la Defensa Nacional Pues Ha realizado viajes Con un lujo Impresionante A pesar de que Bueno El actual El gobierno Está abanderado Con la austeridad Franciscana Bueno Pues Ya sabes Las fuerzas militares Están para defender Al país Al país En caso En caso De algún Ataque extranjero Pero pues ¿Cuántas veces Nos han atacado aquí Los extranjeros? Pues Solamente allá En los tiempos De la revolución Y todo eso Entonces Pues no hay Actividad De la defensa Nacional Prácticamente Y bueno Se dieron a conocer Que pues sí Los viajes De lujo A los que ha tenido Acceso El general Luis Cresencio Sandoval Incluyen Hospedaje en hoteles De alta gama En Nueva York Roma Santo Domingo Para su persona Su familia Y hasta la suegra Con un equipo De asistentes También Que gozan De todos estos beneficios Bueno Se le preguntó Al general Que onda con esta Con esta información A lo cual No ha declarado nada Noticias que vienen Del fentanilo Damas y caballeros Pues se dio a conocer Que Estados Unidos Pues está pidiendo Recompensa Por Pues así Se le conoce Coloquialmente Los chapitos Es decir Cuatro hijos De Joaquín El Chapo Guzmán Y esto por el tráfico De fentanilo Y operaciones de tráfico Que incluyen Pues prácticamente La mayor operación En todo el mundo Con respecto Del fentanilo Y otras drogas Y otras sustancias Allí Bueno Esto lo voy a conocer Porque pues resulta Que integrantes De la agencia De antidrogas De Estados Unidos O sea Se le la DEA Se infiltró En el cártel De Sinaloa Y de allí sacaron Esta información La dieron a conocer Y pues se la presentaron Al gobierno de México Mirar México Aquí está Las pruebas Hagamos algo Y sabes que hizo El gobierno Dijo ¿Cómo? ¿Cómo te atreves A meterte a espiar En nuestro territorio Sin mi permiso? Entonces Oye Pero Déjate de eso Que nosotros entramos Sin permiso Te estamos enseñando El problema Y la claridad Nada Entraste sin permiso Eres un intruso Está rara la respuesta Del gobierno Pero son noticias Que vienen del fentanilo Lamentablemente Damas y caballeros Se dio a conocer De una balacera En este Fin de semana Para ser exactos Este Sí Este fin de semana Bueno Generándose Siete personas fallecidas El sábado pasado En un balneario Allá en Guanajuato Aparentemente Un comando armado De veinte sicarios Aproximadamente A los cuatro con treinta minutos Se dieron cita En este balneario Para acabar Con una familia Que se encontraba allí La familia Torres San Román Y la familia Parado Torres Solamente Pues sobrevivió Una pequeña De nombre Regina Y bueno Hasta el momento No se tiene No se tiene información De cuál fue El móvil De este atentado Se recuerda Que el once de abril Por ejemplo También en la presa Pañuelitas De Dolores Hidalgo Se suscitó Otra balacera Acabando con la vida De tres mujeres Y dos hombres El siete de marzo También en una palapa En Santa María Refugio En Celaya También otra balacera En las playas de Acapulco Y pues imagínese Usted ya ni siquiera En vacaciones En los lugares públicos O en lugares de recreación Se puede estar tranquilo En noticias que vienen Del aeropuerto internacional Benito Juárez De la Ciudad de México Pues este lunes Se va a conocer De un choque Entre dos aeronaves Y pues cosa rara ¿No? Gracias a Dios No sucedió en el aire Este choque Sucedió en la pista De aterrizaje Pero sí Está bastante raro Todavía no se han dado A conocer las causas De esta colisión Pero pues una punta Del ala De uno de los aviones Pues chocó Con la otra nave Y pues prácticamente Se destruyó Quedando inutilizado El avión Se recuerda Que en 1979 Fue el más reciente Incidente Que se dio aquí En el aeropuerto De Ciudad de México En donde lamentablemente 72 personas Fallecieron Ante este accidente De lo que se trató Fue de que Pues era un vuelo nocturno Y la pista Donde estaba destinado A aterrizar este vuelo Estaba en reparación Por lo que se le reasignó Otra pista Pero el piloto se equivocó Y fue a aterrizar Donde no debía Y ahí se ocasionó El accidente Bueno, damas y caballeros Prácticamente estas son Las seis de las seis cuarenta y cinco Cuando son las seis con cincuenta y dos Seguimos con la música Familia, pues llegamos al final De esta emisión Del rugido grupero Radio Lobo Noventa y seis punto siete Es la que manda Familia, pues seguimos Con la dosis diaria De diversión La dosis diaria De motivación Quise decir Recuerda activar Tu modo feroz Ponte dinámico Enérgico Activo Y optimista Sobre todo Muy optimista De eso se trató La reflexión de hoy Practicar el optimismo Recuerda Al que tiene Se le dará más Y al que no tiene Hasta eso se le quitará ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mira Somos talentosos No hay que estarnos Fijando mucho En lo que no tenemos Al contrario Concéntrate En lo que sí tienes Tienes salud Y está una imagen De repente Apareció una imagen Voy a traer otra pantalla Aquí para poner las imágenes Apareció una imagen Un memazo Este En donde Está una persona En pleno uso De toda su humanidad Sus extremidades Sus manos Su habla Todo Y nada más así En cunclillas En una calle Extendiendo la mano Y pidiendo para una moneda Pidiendo para comer Lo que sea Y de repente Pasa una persona Con muletas Porque le falta Una pierna Y se busca En el bolsillo Una moneda Para darle Y qué contrasentido ¿No? La persona que está Entera en sus facultades Físicas Por así decirlo Solo estira la mano Para vivir Para vivir de la caridad De la gente Mientras que la persona Que le falta Una extremidad Allí estás Saliendo adelante Pero pues eso nos enseña Que no precisamente Nuestras Nuestras capacidades Físicas Son las que definen Nuestro rumbo Sino lo que tenemos Aquí en la mente Y fíjate Todas las bendiciones Que tengas Tienes tus amigos Tienes tu familia Tienes tu pareja Tienes un trabajo Por muy No sé Muy sencillo Que sea el trabajo Cualquier trabajo Cualquiera 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 Dignifica al hombre Sabes que es ser digno Ser grande Sirvo a la sociedad El trabajo más sencillo Que tú quieras ¿Cuál es el trabajo Más sencillo? Damas y caballeros Llegamos al final De esta emisión De Rugido Grupero De Radio Lobo 96.7 Es la que manda Te recuerdo Que llegamos a ti Gracias al amable Patrocinio de Chevrolet Find New Route Chevrolet te invita Para que conozcas Su clasificación De seminuevos Certificados Chevrolet En donde Pues tienes la oportunidad De adquirir autos A un costo menor Que un coche De agencia Bueno Prácticamente vas a comprar El coche En la agencia Chevrolet Pero pues es Seminuevo Es decir Ya es un auto De uso Pero por sus características Pues está casi nuevo Por eso se llama Seminuevo Te recomendamos Que llames Al teléfono 783-106-8767 Y recuerda Chevrolet está En Demetrio Ruiz Malerba Esquina José Adem Chaín En la entrada Jardines Frente a Parque Niños Héroes Familia Recuerda Activar tu modo feroz Ponte dinámico Enérgico Activo Y optimista Y únete a los incansables Porque el día Todavía no termina Cualquier cosa que estés haciendo Hágala bien Dele usted Y póngale el millón por ciento Para hacer del ordinario Algo extraordinario Damas y caballeros Desde cabina de controles Ceci Rodríguez Tu servidor Cristian Rodríguez Super show del sabor Este sábado No te pierdas Mi super show Desde el restaurante Barra México Lindo A partir de las nueve De la noche Bye Me pasé trece segundos Bien Amigos ilustres Este Dice Jesús Manuel Dice Jesús Manuel Are you listening me? Dice Jesús Manuel Saludos como siempre Muy hermosa Ceci Si dice que gracias Bueno familia Que tengan excelente tarde Y nos escuchamos mañana En otra emisión Este Fíjate que Estuve comunicándome Con Mis conocidos Del carnaval Tuxpan dos mil veintitrés Y no he podido Coincidir Solamente coincidir Con una persona Una persona que atendió La invitación Pero Este Pues normalmente Son dos personas Las que traemos aquí A la charla De los miércoles Con respecto del carnaval Los candidatos del carnaval Entonces Pues vamos a ver De que manera Nos ponemos de acuerdo Para poder tener Nuestra entrevista De la semana Y ya Denle like A mi página Cristian Rodríguez Online Y suscríbanse a mi canal También en YouTube Cristian Rodríguez Online Nos vemos mañana a las cinco Bye Uuuu E ¡Gracias!